En el universo expandido de Star Wars existen historias muy diferentes a todo lo que podemos conocer en las películas. Y sabemos que para la época de la antigua república existieron seres tan poderosos que eran capaces de destrozar mundos completos con sus propias manos. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Y antes de iniciar, no olviden que tenemos un canal de videojuegos aquí en YouTube llamado Yeshua Games. Actualmente estamos jugando el Spider-Man 2 y también estamos jugando Black Flag y otros juegos random ahí retro. También síganme en el moradito como Yeshua Revan 66 donde de repente platicamos de Star Wars y demás cosas. También en mi banda Shattered Kyber. Vayan a escuchar nuestras canciones aquí en YouTube o en cualquier plataforma de música de su preferencia. Actualmente tenemos tres singles, una versión en acústico y hasta una en 8 bits. Esperemos que les guste nuestro proyecto. Y ahora sí, vamos a iniciar. Todos conocemos la historia de Dark Nyluse mencionada en Knights of the Old Republic 2. Que este consumió la vida de un planeta completo para hacerse más fuerte. Curiosamente esto no se ve en el juego pero es contado en un pequeño cómic donde vemos la historia a través de los ojos de los Miraluka. Bueno, los Miraluka son ciegos pero lo que quiero decir es que contamos la historia a través de ellos. Ya que sería su pueblo quien quedaría al borde de la extinción por culpa de este señor obscuro. Quien, en uno de los rituales más sádicos, quitaría la vida del planeta para absorberla. Como si estuviera devorando a todas las almas de ese mundo. He de ahí su apodo del señor del hambre. No es que el bro estuviera anoréxico, es que este men se tragaba la vida de los planetas. Aunque solo tenemos registros de que lo hizo una vez. Pero bueno, creo que con eso basta, ¿no? Este ritual del lado oscuro no sería la primera vez que se usaba. Los señores obscuros siempre buscaban la forma de hacer más grandes sus poderes. Ya que su mayor miedo era el perderlo todo. Por ello, cada Lord Sid que quería el control total. Tenía miedo de la muerte. Causando una obsesión a muchos de ellos en la búsqueda de la inmortalidad. A pesar de que la destrucción de los Miraluka le dio a Nihilus un poder increíble. Este sería derrotado por una de las generales de las tropas de Revan. Metra Zurich. O mejor conocida como la Jedi Exiliada. Personaje que usaremos en nuestra aventura por Kotor 2. Demostrando que a pesar de los sacrificios de Nihilus. Su poder no había sido suficiente para derrotarla. Sin embargo, Nihilus sería la punta del iceberg de lo que es capaz de hacer el lado oscuro. Ya que su poder era muy inferior al del verdadero emperador de los Sid de aquel momento. Les voy a explicar un poquito la situación de los Sid en esta etapa de la antigua república. Ya que existió un imperio en las regiones desconocidas liderado por el emperador Sid. Y su consejo de las sombras. Los ataques del triunvirato que podemos ver en Knights of the Old Republic 2. Liderados por Darth Traya. Eran solo remanentes del imperio de Revan con Malak. El verdadero peligro estaba oculto y haciéndose realmente fuerte con su líder que prácticamente era inmortal. El emperador Sid era toda una leyenda incluso para sus adeptos. Ya que se sabía que a simple vista era un humano común y corriente. Pero su vida ya se había extendido a lo largo de varios milenios. Cosa que estaba causando preocupación entre otros señores oscuros. Debido a que éste jamás dejaría el cargo si es que había encontrado la tan alegrada inmortalidad. Sería el propio consejo de las sombras quienes empezarían una investigación secreta acerca de los orígenes de este emperador. Y lo que encontrarían sería realmente perturbador. Incluso para los señores oscuros. La investigación del consejo los llevó al planeta Nathema. Donde el emperador había nacido con el nombre de Tenabre. Éste había nacido en una pequeña granja en una familia bastante humilde. Las historias nos cuentan que él era un bebé que no lloraba bajo ninguna circunstancia. E incluso los animales de esta granja no se le querían acercar. Tan solo pasaron seis años para que éste empezara a desencadenar su enorme poder de la fuerza. Cosa que su padre notó de inmediato y recriminó a su esposa. Ya que ninguno de los dos era sensible a la fuerza. Fue ahí donde ella aceptó que había tenido un amorío con el Lord Sith gobernante de Nathema. Tenebre mató a los dos cuando éstos discutían. Partiéndole el cuello a su padre y dándole una muerte muchísimo más lenta a su madre por haber traicionado a la familia. Fue en este punto que con tan solo seis años. Tenebre gobernó su aldea base al miedo, la tortura y la esclavitud de sus habitantes. A partir de aquí se convertirían en un culto que lo adoraban. Y no fue hasta cuatro años más tarde, cuando éste apenas tenía diez años de edad. Que su verdadero padre, Lord Dramat, decidiría tomar cartas en el asunto. Para ver si era real el poder que decían que tenía su hijo. Si era digno viviría como un Lord Sith y si no moriría. Tenebre no tenía intenciones de ser un aprendiz más del lado oscuro. Y tampoco tenía intenciones de morir. Por ello cuando llegaron las tropas con Lord Dramat. Mostró una vez sus grandes poderes devorando la vida de éstos como si nada. Nathema para este punto quedó sin gobernante. Y todos los súbditos de Dramat. Incluido un hermanastro de Tenebre. Intentaron tomar el trono. Pero éste acabó con todos. Tras tres años gobernando por completo el planeta a su antojo. El Lord Sith gobernante de aquella época, Marka Ragnos. Que prácticamente era el emperador. Le daría oficialmente el título de Señor Obscuro. Siendo ahora conocido como Lord Vityate. Ahora con el título de Señor Obscuro y el control total de Nathema. Éste permaneció aquí por cientos de años estudiando el lado oscuro. Sin interferir en otros conflictos. Pasó la caída de Marka Ragnos y la disputa por su trono. La guerra hiperespacial. El conflicto entre Naga Sado y Ludo Kresh. Y Lord Vityate se mantuvo al margen. Estos eventos abarcan más de 200 años de historia. Así que esto basta para suponer que Vityate había logrado la vida eterna. Sin embargo, le faltaba uno de sus actos más despiadados. Tras la derrota de los Sith y su exilio en las regiones desconocidas. Vityate finalmente tomó cartas en el asunto. Y mandó a llamar a todos los supervivientes de las guerras que habían devastado durante años a la cultura de los Sith. Y les prometió un poder absoluto. Una vez que todos llegaron a su mansión en Nathema. Éste hizo algo impensable. Vityate tomó el control de la mente de todos los Señores Obscuros. Y los obligó a participar en un ritual que otorgaría la vida de estos. Para darle un poder eterno. Ese día no solo fueron asesinados miles de Señores Obscuros. También toda la vida de Nathema fue por completo erradicada. Cada hombre, mujer, niño, animal o planta fue absorbido por Vityate. Dejando Nathema como una cáscara hueca desprovista totalmente de vida. La muerte de millones de seres había no solo provocado una perturbación en la fuerza. Había roto el tejido de esta misma creando una anomalía asquerosa. Nathema ya no era nada. Era un vacío existencial. Una plaga en el orden natural. Nathema era un planeta muerto. Desprovisto de la fuerza. Como si lo hubieran desterrado de la realidad. Estar ahí era una sensación tan fuerte y única. Que los pocos que lo pudieron visitar tras los actos de Vityate. No tenían palabras para describirlo. Era por esto que el Consejo Oscuro empezó a temerle al Emperador. Si era capaz de hacer esto. Nadie bajo su imperio estaba a salvo. Era mera supervivencia estar en contra de él y de sus aberraciones. Creo que habla bastante del Emperador. El hecho de que otros Lord Seed lo consideraran un loco. Debemos recordar que el mayor miedo que tiene un usuario del lado oscuro es la muerte. Y el Emperador representaba eso. Todo este relato lo conocemos por un miembro del Consejo Oscuro llamada Darth Nairis. Quien es una de las principales rebeldes del Consejo para derrocar al Emperador. Sin embargo es traicionada por otro personaje llamado Lord Scourge. Un sirviente del Emperador quien es convencido de que Vityate es un peligro no solo para los Jedi. Es un peligro para la galaxia. Sin embargo Scourge se da cuenta de que esta campaña no los va a llevar a ningún lado. Este causa la muerte de todo el Consejo Oscuro. E incluso es responsable de la muerte de Metra Zurich. Que por cierto es una de las muertes más estúpidas y tristes que he leído. Y también es responsable del encarcelamiento de Revan en manos de Vityate. Scourge logró tener una visión en su última pelea contra el Emperador Sith cuando salió con Revan y Metra Zurich. Donde puede ver que otra persona es la responsable de asesinar al Emperador. Esa persona eres tú el jugador. Porque todo esto tiene su desenlace en The Old Republic. Esto que acabamos de narrar aparece en la novela de Revan que funciona como precuela de lo que vamos a ver en Knights of the Old Republic. Sin embargo la novela depende mucho de que hayas jugado Knights of the Old Republic 1 y Knights of the Old Republic 2. Es una novela bastante complicada si no tienes quien te explique los eventos o simplemente si no has jugado estos títulos. Actualmente pues nos encontramos jugando el Cotor 1, después me voy a seguir con el 2 y cerraremos con The Old Republic. Así que tenemos contenido para rato para comprender todo este periodo temporal que a veces resulta un poco complejo. La verdad es que está muy bien planteado como todos estos Lord Sith le empiezan a tener no solo un miedo sino también un poco de odio a Lord VT8 por todos los poderes que ha logrado y todas las vidas que ha sacrificado para hacerse más fuerte. El miedo real que le tienen es que ellos mismos puedan ser sacrificados porque algo que deja en claro la novela es que los oseros del lado oscuro no entienden el sacrificio personal. Ellos solo entienden el beneficio propio. Ese es un muy buen concepto que muchas veces nos pasa desapercibidos. Y antes de irnos les muestro estos fanarts y ediciones de la semana que tenemos este de Alexis Andrés que es una lucoa con el traje de esclava. Esto ya no le gusta a Disney para nada, verdad? Está bastante genial. También tenemos un edit de Skullblank. Y por último un meme que se rifó el piñas e inspirado pues ahí en lo que hemos estado jugando de The Force Unleashed en su versión de Playstation 2 en los directos. Me estén al pendiente porque seguramente nos vamos a ir con otros juegos que se relacionan con este como los Battlefront de PSP o también por qué no la versión de Play 3 de The Force Unleashed. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y su like. Le mando un saludo a todos los que me apoyan en Patreon que estarán apareciendo en pantalla. También a todos los miembros verdes de este canal que verán este video antes que nadie. Y como dirían los Miraluca, nos vemos en la próxima.